Bien, Juan, está compartido. Acá está. Colocamos 204. Ya está. Bien, chicos. Esa es la 204. Entonces, vamos a empezar, jóvenes, con la teoría. Hacemos un repasito nada más. Hay fórmulas que ustedes ya lo conocen, me imagino, ¿no? Desde antes. Vamos a leer, chicos, algunas fórmulas. Vamos por acá, entonces, con la primera. Dice la fórmula básica para el cálculo del área de un triangulito. En función de su base y de su altura. Entonces, dice el área de un triángulo en función de base y altura será igual al producto. O al semiproducto de la base, ¿sí? Base, ¿con qué? Con la altura, ¿no? Y esto dividido entre dos. Base por altura entre dos. Lo mismo, jóvenes, sucede para un triangulito obtusando. Miren, aquí tenemos este triángulo. Ahí está. En donde la base es B. Y la altura, en este caso, es una altura externa. La altura se ha trazado a la prolongación de la base. Entonces, como la base sea, prolongas la base. Y desde el punto externo B, trazas la altura externa. Ahí está. Sería H, ¿no? Entonces, para calcular el área de dicho triangulito, simplemente haremos que el área será igual nuevamente al semiproducto de esa base y la altura. Entonces, la base, en este caso, sería B. Multiplicamos por la altura, que sería H. Y esto dividido entre dos. B por H entre dos. Ya está. Es este, ¿no? También tenemos, jóvenes, la fórmula trigonométrica. ¿No? En este caso, el área sería el triángulo ABC. En este caso, el área del triángulo sería igual al semiproducto de los lados, ¿no? Otra vez sería el semiproducto que sería A por B. Esto entre dos. Multiplicado por el seno, el angulito entre ellos. Entonces, sería seno de teta. Este ángulo teta, bueno, jóvenes, va a ser un ángulo conocido, ¿no? Conocido. Treinta y siete, cinco y tres, cuarenta y cinco, setenta y cuatro, ciento veinte, ciento cincuenta, etc. Va a ser un ángulo conocido. No se preocupe. Nada más, entonces, en un ejercicio que está más dado, justamente, chicos, vamos a aplicar esta propiedad. ¿No? La fórmula trigonométrica. Ya está. Vamos por aquí. Tenemos también la fórmula de Rohn. La fórmula de Rohn, jóvenes, sirve para el cálculo del área de un triángulo, teniendo en cuenta las longitudes de los lados de dicho triangulito. Para ello, primero, jóvenes, habría que hacer, habría que averiguar el perímetro del triángulo. ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. Luego necesitamos el semiperímetro del triángulo. El semiperímetro, pues, será la suma de ellos entre dos. A más B más C, entre dos. Eso sería semiperímetro. Ya teniendo, chicos, en este caso, el semiperímetro, este reemplazaremos en la fórmula de Rohn. Pues, decimos acá, el área del triángulo, en función de los lados, será igual a decir, a la raíz cuadrada de los productos de, ¿de qué? Del semiperímetro, multiplicada por el semiperímetro menos la resta del primer lado, que sería A, multiplicada, jóvenes, por el semiperímetro menos la resta del segundo lado, que sería B, multiplicada por el semiperímetro menos la resta del tercer lado, que sería C. Ahí está, ¿no? Entonces, chicos, esta vendría a ser la fórmula de Rohn. Ya está. Vamos, jóvenes. Entonces, esto ya sabe que no es engorroso, porque cuando usted reemplaza acá los datos, esto se anula rapidito, ¿no? En tres pasos ya tiene usted la respuesta para el área. Bien. También tenemos, jóvenes, el área de un triángulo equilátero. Sabemos, chicos, que esta tiene dos presentaciones, ¿no? Dos formas del cálculo del área del equilátero. Una serie, jóvenes, teniendo en cuenta la longitud del lado de dicho triángulo equilátero. En este caso, la fórmula será así. El área de un triángulo equilátero será igual al cuadrado de su lado, al cuadrado de su lado, multiplicado por la raíz cuadrada de tres, y dividido esto entre cuatro. Ahí está. Lado al cuadrado de tres entre cuatro. Eso sí tiene su lado. Pero si tiene solamente la altura, la fórmula sería así, ¿no? Se dice, el área del triángulo equilátero en función de su altura, sería igual a decir, altura al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de tres, y esto, jóvenes, dividido entre tres, ¿no? Entonces, sería otra de las formas de hallar el área del triángulo equilátero. O también, ojo, si usted se olvida de estas dos formulitas, no había problema. La otra forma, jóvenes, sería simplemente trazando la altura en el triángulo equilátero. Usted traza la altura, al trazar la altura, está trazando una bisectriz y una mediana. Si es una bisectriz, acá arriba, que ha dividido el ángulo sesenta en dos ángulos iguales, que sería treinta a treinta. Así que, ese sería treinta, y ese también sería treinta. También la altura es una mediana a la vez. Si es una mediana, pues acá punto media, ¿no? Ellos serán iguales. Ellos son iguales. Bien, entonces, como jóvenes, a cada lado, aparece, jóvenes, ahí, un triángulo notable de treinta a sesenta. En ese notable de treinta a sesenta, jóvenes, bueno, pues es sencillo conocer sus lados, ¿no? Sus lados son, ¿cómo son sus lados? A, dos, A y A raíz de tres. O como lo conoce usted, ¿no? A, dos, K y un K raíz de tres, por ejemplo. Pues, como se conoce, jóvenes, sello, pues sería sencillo de hallar el área de triangulito, ¿no? Simplemente haría, pues, diría, digamos, base por altura entre dos, con la fórmula básica en la dieta. Sabiendo que la hipotenusa es como un dos K, ¿no? Este cateto es como K, y el otro cateto sería como un K multiplicado por la raíz cuadrada de tres. Entonces, fíjese, ¿no? Entonces, se puede hacer así, ¿eh? ¿No? K, dos, K y K raíz de tres. Ahí está. Entonces, así también lo puede encontrar el área de triangulito. Bien, ahora tenemos acá, chicos, el área de un triángulo en función del inradio. En este caso, tienes una circunferencia inscrita en un triangulito. Sabemos que R es el radio de la circunferencia, pero también R es el inradio del triángulo. Bien, para poder hallar el área de ese triangulito en función de los lados y de su radio, Primero, jóvenes, hallamos el perímetro del triángulo. Ya sabemos que es la suma de lados. Luego necesitamos el semiperímetro del triángulo. ¿Qué es el semiperímetro? La suma entre dos. Ese es el semiperímetro. Bien, jóvenes, entonces, una vez que ya tiene el semiperímetro, hallamos, jóvenes, entonces, en este caso, el área del triangulito. Que sería así, ¿no? El área será igual, dice, al producto del semiperímetro multiplicado por la radio de la circunferencia. El área, chicos, es P por R, o semiperímetro por inradio, ¿no? Nada más, ¿no? Eso sería todo, jóvenes. ¿Con lo que, chicos? Ahí está. Vamos, chicos, pasando por acá. También, jóvenes, tenemos relación de áreas, ¿no? Tenemos con la seviana y también con la mediana. A ver. Con la seviana, jóvenes. Fíjate lo que tenemos por acá. Tenemos un triangulito ABC. En dicho triángulo ABC se ha trazado una seviana. Recuerda que la seviana es una línea cualquiera. Sale de un mércice y llega a un punto cualquiera del lado opuesto. Cuando llega, divide a la base en dos segmentos. Que podrían ser un M y un N. Entonces, dice, si la seviana divide al lado opuesto, en dos segmentos, también la seviana divide a todo el triángulo ABC en dos regiones triangulares, ¿no? Que van a tener en este caso como área, por ejemplo. Le coloco aquí, ¿no? Este será, por ejemplo, un área llamada A. Área A. Y el otro será un área llamada área B. Bien. Y estas áreas con sus respectivos lados o bases cumplen, jóvenes, una relación. Colocamos acá, chicos, la relación. Diremos así, ¿no? El área A del triángulo ABN es a su base M. Como el área B del triángulo NBC, ahí está, es a su base que sería N. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es la relación de áreas que se cumple con la seviana, ¿ya? La relación de áreas con la seviana. Eso es todo. Pero hay algo más, chicos, que vamos a aplicar con la seviana. Eso vamos a aplicar. Creo que más se aplica esto, ¿no? Es como una especie de jóvenes de artificio. Mira. Voy a representar acá, chicos, un triángulo cualquiera. Ya está. En ese triángulo, chicos, voy a trazar una seviana. ¿Ya? Ya sabe, la seviana es una línea cualquiera. Sabe de ver si llega al punto de cualquier lado opuesto. Bien. Trazar la seviana y mira lo que sucedió. Esa seviana divide a ese lado donde llega en dos segmentos. En dos segmentos que podrían ser. Podrían ser, ¿verdad? Un segmento podría ser K. Ya. Un segmento podría ser K. Y el otro segmento, chicos, podría ser el doble. O el triple, o el cuádruple, qué sé yo. En este caso, chicos, le pongo como 3K. Entonces, la seviana que ha hecho ha dividido al segmento del lado opuesto en dos segmentos que van en la razón de 1 a 3B. De 1 a 3. Entonces, decimos acá, en esa misma proporción, ¿no? En esa misma razón, la seviana divide a todo el triangulito en dos regiones triangulares. Que van en la misma proporción. De 1 a 3. Ya. Entonces, acá podría ser, por ejemplo, ¿no? Una área S. ¿Ve? Y acá podría ser una área. ¿Cuánto sería? Tiene que ir en la misma razón. 3S. Ahí está. ¿Ve? S, 3S. En la misma razón han sido divididos las regiones triangulares. Ya está. Eso también se usa, chicos, bastante en la solución de ejercicios. Muy bien. Entonces, con eso, chicos, vamos acá al costado. Tenemos relación de áreas, pero con la mediana ahora, ¿no? Relación de áreas con la mediana. Fíjate. Tienes un triángulo. Acá, jóvenes, hemos trazado la mediana BD. Ya está. Mediana BD. La mediana, pues, sale en vez y llega al punto medio del lado opuesto, dividiendo N en partes iguales. Ajá. Así como la mediana divide el lado opuesto en partes iguales, también la mediana divide a todo el triangulito en dos regiones equivalentes. Equivalentes, ¿ya? En dos regiones jóvenes equivalentes, ¿no? A dice, entonces, eso quiere decir que si este es una área S, el otro también será la misma área S. Claro, jóvenes. Bien, área S, área S. Listos. Bien, para este caso, chicos, también hay otra propiedad para la mediana, que también vamos a usar más adelante en un ejercicio. Lo vamos a presentar por acá. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? En este triángulo, jóvenes, que hemos trazado, vamos a trazar tres medianas. ¿De acuerdo? Mediana número uno. Mediana número dos. Y la mediana número tres. Ahí está, ¿ve? Tres medianas, jóvenes. Bueno, ¿qué es lo que hace, chicos, la mediana? La mediana divide al lado opuesto en partes iguales, ¿no? Haciendo esto. Ya está. ¿Veis, chicos? En este caso, la interacción de las medianas sería el punto G llamado varicentro. Es el varicentro. Ya, le damos acá el triángulo ABC. Este es A. Este sería B. Y este sería C. Triángulo ABC, donde G es su varicentro. Ya está, ¿ve? Muy bien. Entonces, la propiedad, chicos, dice lo siguiente, ¿no? Que al haber trazado las tres medianas en el triángulo ABC, pues se han generado seis triángulos. Y los seis triángulos jóvenes son regiones equivalentes entre sí. Así que cada área será lo mismo, ¿no? Si nosotros, chicos, acá concibimos, por ejemplo, una área llamada S. ¿No? Una área llamada S. Entonces, se verifica que él vale S. Él es S. Él es S. ¿Ve? Él sería S. Y finalmente, él sería S. En total, seis S. Entonces, podemos decir que cada triángulo es la sexta parte del área del triángulo total, ¿no? Del ABC. ¿Ya, chicos? Esa es otra propiedad. ¿Y eso cómo se verifica? Esto se verifica justamente con el propio alvaricentro, que divide a la mediana la razón de 1 a 2. Y también se verifica, jóvenes, con esta relación de áreas con la seviana. Con ambas, chicos, se llega a verificar ahí. Y ya está. Finalmente, chicos, acá tenemos, ¿no? Relación de áreas, pero para triángulos semejantes, jóvenes. Ya, para triángulos semejantes. Esto con esta mía lo vamos a usar en un ejercicio, ¿ya? Que está más adelante, hemos visto. A ver. ¿Cuál es la relación, chicos, de áreas para dos triángulos semejantes? El triángulo que se presenta acá, el triángulo ABC, el triángulo PQR, nos están afirmando, dice, mira, nos afirman que ya son, ¿qué cosa? Semejantes, ¿ven? Ya son semejantes, ya listo. Eso quiere decir que ellos ya poseen dos angulitos congruentes, ¿no? Porque recuerda que para que los triángulos jóvenes sean semejantes, ellos deben de poseer dos angulitos congruentes. Si él tiene alfa, teta, entonces él también tiene que tener alfa y teta. Solo ahí se dirá que son semejantes. Nada más. Entonces dice, ¿cuál es la relación de áreas, ¿no? Para dos triángulos semejantes? Bien, Juan, la relación de áreas para dos triángulos semejantes es comparar el cuadrado de los lados homólogos en los dos triángulos. Por ejemplo, ¿no? Una forma sería, chicos, así. Ya está. A ver. Por ejemplo, Juan, es acá. Quiero comparar el área del triángulo PQR. Ya, comparamos, dice, el área del triángulo PQR respecto al área del triángulo ABC. Ya. El área del PQR respecto al área del triángulo ABC. ¿Qué se compara, dice, no? Como ya son semejantes, dice, tú puedes comparar el cuadrado de sus lados homólogos. ¿Qué son lados homólogos? Recordando, los lados homólogos que eran jóvenes eran los lados que se oponen a los ángulos congruentes. Por ejemplo, en el triángulo grande, a alfa le corresponde a. En el triángulo pequeño, a alfa le corresponde a P. Entonces, tú dirás que A y P, pues, son lados homólogos. Ya, esos lados homólogos los puedes comparar aquí. ¿Cómo? De la siguiente manera. Colocas P, colocas A, o sea, los lados homólogos, pero, dice, cada uno de ellos estaría elevado al cuadrado. Acá estaría, entonces, P al cuadrado, ¿no? Con A al cuadrado. Entonces, tú puedes hacer esta relación. También con el resto de lados homólogos. También, por ejemplo, con el lado homólogo respecto a T, ¿no? Observa. A T, en este caso, le corresponde una C, ¿cierto? Y a T acá le corresponde la R. Entonces, podrás decir que R y C son lados homólogos. Eso usted puede compararlo. Lo compara así. Coloca usted acá R. Colocas aquí una C. Y bueno, pero cada uno de ellos debe estar elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué sería? R al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque el área tiene dos dimensiones. Y así, con sucesión, usted puede comparar el lado B con el lado Q, ¿no? Y otros lados homólogos. Por ejemplo, usted puede comparar los elementos homólogos que también quieren ser las alturas. No, por ejemplo, acá considero una altura. Mira. Considero esta altura. Pongo acá 90. Considero esta altura. Ya está. Entonces, acá le voy a llamar H. Altura H. Y en el otro caso le llamo altura H mayúscula. Ellos son elementos homólogos en ese parque de triángulos semejantes. Entonces, dice, también nosotros podemos comparar esos elementos homólogos. Acá, por ejemplo, colocamos una altura H en el triángulo pequeño. Y la altura H mayúscula en el triángulo grande, ¿no? Pero hay que comparar sus cuadrados, ¿no? Entonces, en este caso, le decimos un cuadrado D, cuadrado D. ¿Qué elemento homólogo más puede comparar? Justamente, chicos, por ahí adelante vi un ejercicio donde vas a comparar un elemento homólogo. Bueno, que casi usualmente no se ve, ¿no? Es el circunránico. Usted puede comparar inradios o también circunránios. Sí, también, jóvenes. Por ejemplo, acá, mira. Yo voy a, jóvenes, acá circunscribir cada triángulo mediante una circunferencia. Mira. Por ejemplo, acá no. Puede ser, ojo, puede ser circunferencia escrita o circunferencia circunscrita también puede ser. ¿Ya? O sea, puede trabajar con tu, con tu, este, inradio o con tu circunradio. No había problema. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Entonces, ahí tiene, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Un triángulo inscrito en una circunferencia. O puedo decir una circuncuencia circuncita en un triángulo. Para cualquiera de chicos de ellos, ubicamos su centro y trazamos su circunradio. Radio para la circunferencia, pero para el triángulo se llama circunradio. Por ejemplo, en la, en la grande, aprobo su centro porque está por aquí. Trazas ahí, un momento, más delgado. Este venía a hacer, ¿qué cosa? Circunradio. Ya le voy a poner, en este caso, R mayúscula. En el otro triángulo también ubica su centro y le traza, ¿qué cosa? Su circunradio, pero R minúscula. Como ya hemos usado R, acá le voy a poner, jóvenes, como R minúscula prima. Ya está. Entonces, también puedes compararse a los elementos homólogos. En este caso sería, por ejemplo, ¿no? El R prima, es decir, un radio de la pequeña, y el R mayúscula, circunradio en la grande, pero cada uno elevado, ¿qué cosa? Al cuadrado. Y esto es justamente lo que usted va a usar en un ejercicio que está más adelante, ¿eh? Y así sucesivamente, ¿no? Puedes comparar más elementos homólogos, pero siempre elevado al cuadrado. Ya está. Mi jóvenes, entonces, eso sería la relación de áreas para triángulos semejantes. ¿Cuál voy a usar por todo? Uno de ellos, nada más. El que te conviene, el que tiene como dato, eso vas a usar, uno de ellos. Bien, jóvenes, nada más. Chicos, eso sería la teoría necesaria. Con eso podemos, chicos, empezar entonces con la solución de los ejercicios de nuestra práctica. Confirme, chicos, por favor, vamos. ¿Podemos empezar entonces? ¿Sí? ¿Comenzamos? Sí, profesor. ¿Listos? Entonces, la pregunta número uno. Muy bien, gracias, Juanacito. Dice, según el gráfico, el área de la región sombreada es 8. Calcule el área de la región cuadrada ABCD. Si A y D son puntos, dice, de tangencia. ¿Allá? Entonces, a ver. Me da el dato, dice, el área de la región sombreada es 8. Es un triángulo, ¿no? Identificamos. Ese triangulito en este momento es un triángulo obtusángulo. Obtuso en el centro de la circunferencia. Le voy a colocar en este caso, por ejemplo, como centro O. Centro O. En ese vértice O, pues, es obtuso el triángulo, ¿no? Acá, obtuso. Es más que 90. Entonces, chicos, tenemos acá una opción rapidita. Porque para hallar el área de un triángulo obtusángulo, hacemos base por altura entre 2. La base sería este segmento BO. Esta es la base. Y la altura que hay que prolongar, ¿no? Hay que trazar, mejor dicho, a la prolongación de la base. ¿Qué haces? Esta base la prolongas, prolongas, prolongas. Y acá trazas tu altura externa a dicha prolongación. Y esto sería tu altura, ¿ve? Entonces, tienes esta base y esta altura. Base por altura entre 2 me daría el área que me dice que vale 8. Eso, chicos, es más o menos la idea. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Vámonos acá. En la circunferencia trazamos radio. Mira, este es tu radio, ¿no? Mueve tu radio. De O a B, radio. Llámale, por ejemplo, radio R mayúscula. Ahora, jóvenes, debido a que el cuadrado ABCD está inscrito en la circunferencia, cuando usted traza diagonal de un cuadrado inscrito en una circunferencia, estás trazando diagonal del cuadrado, el punto D, pero es equivalente a decir que usted está trazando el diámetro. ¿De quién? De la circunferencia. ¿No? Entonces, BD es diagonal del cuadrado, pero a la vez es diagonal, o perdón, perímetro, perdón, este, diámetro. Diámetro de las circunferencias. Ahí, entonces, si ese es el diámetro, acá también vale R, ¿no? Ahí está bien R. El diámetro vale 2R. Este, este que acabamos, chicos, de trazar, sería, jóvenes, para nosotros, la prolongación de la base, mira. Esta es la prolongación de la base, que también vale R, por cierto. ¿Ya? La prolongación de la base, jóvenes, ¿ya? La prolongación de la base, llega, ¿no? Se intersecta con la altura que se traza para el triángulo obtusángulo. Esta es la altruita, colocas acá el ángulo. Ya está. Cumple, ¿no? Porque todo diámetro, todo radio con la tangente, pues son perpendiculares. Cumple acá la propia. Forman 90 grados. Ya está. Bien. Eso sería, jóvenes. Ahí está. Él también es radio. Pero, ¿cómo, cómo se, chicos, a detener que es la radio? De la siguiente manera. Trazamos acá nuevamente radio el punto de tangencia A. No, todo radio con la tangente, ¿qué son? Son perpendiculares. ¿Ya? Esto que he trazado, si es radio, solemos mover radio. Entonces, acá tenemos, chicos, una figura. Mira, acá presente hay una figura, la figura se llama, jóvenes, P, A, o, D. La figura P, A, o, D viene a ser un cuadrado por dos motivos. Uno, porque los ángulos son todos iguales a 90 grados. Ya. Dos jóvenes, porque dos lados consecutivos son congruentes. Mira, L, S, R, y L, S, R. Entonces, eso sería un cuadrado. Si es un cuadrado, los lados son congruentes entre sí. Entonces, este vale R y este también vale R. Ya está, así. ¿Listo, jóvenes? Entonces, si nos damos cuenta para el triángulo sombreado, ya tenemos en este caso su base R y su altura R. que haremos base por altura entre dos. Planteamos acá entonces, indicando. El área del triángulo sombreado, ¿no? Será igual a decir o a multiplicar ¿no? El semiproducto de quién? De la base que sería R por la altura que también es R. y eso entre dos. ¿Listo? Ahora, el área de ese triángulo sombreado nos están dando, el dato te da, te dice que su área es 8. Entonces, acá reemplazamos, dice, el área es 8. 8 ser igual a R por R entre dos. ¿De dónde, jóvenes, resolviendo esta expresión elemental? Diremos que el valor de R sería 4, ¿cierto? El valor de R sería 4. Bien, entonces, por lo tanto, si ya tenemos el valor de radio de la circunferencia, analizamos en la gráfica, mira, analizamos en la gráfica la figura A o D, ¿ya? Con la figura A o D vendría a ser un triángulo conocido. La figura, jóvenes, A o D, para empezar, es un triángulo isósceles. Es un triángulo rectángulo. O sea, es rectángulo, pero a la vez es isósceles. ¿Ya? ¿Listos? Donde su cateto vale R, R, fíjate. ¿Cuánto vale la hipotenusa, no? La hipotenusa vale R, ahí está, vale un R raíz de 2. La hipotenusa, pues, es un R raíz de 2. Ya está. Ahora, analizamos. Este R raíz de 2 es el A o del cuadrado. Claro, o D es el lado del cuadrado. Como nos está pidiendo calcular el área de la región cuadrada ABCD. Nosotros acá, chicos, recordamos, decimos el área de un cuadrado simplemente es, pues, lado al cuadrado, ¿no? Solo eso, lado al cuadrado. Acá diremos, el área de un cuadrado será igual a decir lado por lado. O es lo mismo decir lado al cuadrado. Ya está. Bueno, y como su lado ya lo tenemos, el lado ya lo tenemos, el lado es, ¿cuánto? R raíz de 2, ¿no? Acá al costado voy a colocar esta indicación, decimos, el lado del cuadrado es R por la raíz de 2. Ese es el lado del cuadrado. Como ya tengo R que vale 4, hay que reemplazar acá. Decimos, ¿no? este lado, este R vale 4, por lo tanto, entonces L vale 4 raíz de 2. Repensamos acá, 4 por la raíz de 2. Y eso lo elevamos con el cuadrado. ¿Cuánto vale, chicos, eso en total, están entonces? Hasta mí, sería 32, ¿no? Ese es el área, chicos, de la región cuadrada. bien. A ver, en el siguiente casito, problema 2, ¿no? A ver, en el problema número 2, esa es la gráfica, como estamos observando, acá dice, del gráfico M, N, P y T, son puntos de tangencia, dice. M es 4. Calcule el área de la región triangular ABC. Ahí le falta nada más y la vamos a colocarlo aquí. Aquí, evidentemente, es A, ¿no? ABC. Calcule el área de la región triangular ABC. O sea, el área que está sombreado, ¿no? Sombre, nada más. Bien, entonces, vamos a colocar los datos. A ver, dice que MN vale 4, anotamos ahí. Bien. MN 4, ya está. MN P y T, punto de tangencia, listo, calcule el área de la región triangular ABC. Jueves, el área de la región sombreada viene a ser un triángulo obtusángulo otra vez. Triángulo obtuso, obtuso en dónde? En el vértice C. Ahí es obtuso. Nuevamente, podemos usar la fórmula básica, el que dice el área es base por altura entre 2. Base por altura entre 2. En este caso, la base se consideraría al segmento AC, esta sería la base. Y la altura joven habría que trazar desde el vértice B. Esta altura va a llegar a dónde? A la prolongación de la base. Ahí. Pues tú acá le pones, por ejemplo, H, ¿no? Ya está. Esa será la idea, mira, ¿ve? La base, ahí está, la base sería el radio de la circunferencia grande y la altura sería el radio de la circunferencia menor. Ah, mira, tienes todo, ¿no? Entonces, en este caso, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos por acá. Dice, vamos a mover el radio primero, en primer lugar, movemos radio del centro hacia el punto P de tangencia. 90 grados. Ya. ¿Quién es él? Él es él. Ahí está. Radio. En el grande, el AC, justo el AC, jóvenes, es la radio de la circunferencia mayor. ¿Cómo se sabe? Mira, mueve tu radio. Mira, este es radio de qué? De la circunferencia mayor. Ahí está. Entonces, acá decimos, el área, el área del triángulo será igual, es decir, al semiproducto de la base, la base en este caso es R mayúscula, con la altura que sería el radio de la circunferencia menor y esto entre dos. En este caso, necesitamos ahora el producto de los radios, ¿no? Fíjate que la clave está en valor numérico, ¿no? Entonces, no hemos usado todavía el dato que dice que la tangente común vale cuatro. Ya chicos, en este caso, bueno, habría que agregar una teoría adicional. Si lo sabe, excelente, ¿no? Ahí usted tiene dos circunferencias tangentes exteriores y la tangente común vale cuatro. Hay una propia, jóvenes, para ese caso. Bueno, vamos a recordar, a ver, con algunos estudiantes esto de acá. Bien, necesitamos, en este caso, dos circunferencias. Bueno, y otra pequeña que hace contacto con él. Fíjate que esto tiene un nombre. Las circunferencias se llaman tangentes, circunferencias tangentes exteriores. No, tangentes porque se tocan en un punto. Exteriores porque gracias al punto de tangencia, las circunferencias quedan a cada lado, ¿no? Del punto de tangencia. Entonces, una circunferencia no puede estar dentro de otra, ¿no? Ya no serían tangentes exteriores, ya no serían tangentes interiores. Ya está. ¿Listo? También voy a ubicar acá el centro de la circunferencia mayor. Está por acá. Y el centro de la circunferencia menor. Ahí está. Le trazamos la línea tangente. Por acá, ¿eh? Este elemento se llama línea tangente. Así. Esta es la tangente común. ¿Ve? La tangente común tiene dos puntos. En este caso lo considero un punto A de tangencia y un punto B de tangencia. Así. ¿Ve? A la longitud la voy a colocar en este caso como L, por ejemplo. Longitud L. ¿Listo? Esa longitud de la tangente común se relaciona, jóvenes, se relaciona con los radios de ambas circunferencias. circunferencias. Bien. ¿Cuál es la relación? Colocamos acá rápidamente. Decimos la longitud de la tangente común será igual al doble ¿no? de la raíz cuadrada ¿no? de los productos de los radios de ambas circunferencias. En este caso si los radios son R y R es mayor y minúscula entonces en este caso será la raíz cuadrada de los productos de Y entonces será R por R estos jóvenes serían la la propiedad para dos circunferencias tangentes exteriores y la tangente común. Estos chicos lo tenemos en nuestra gráfica. Fíjate la figura esto está está en nuestro ejercicio ¿no? Está está la circunferencia grande la pequeña la tangente común que vale cuatro y acá tenemos los radios de ambas circunferencias entonces hacemos uso de la propiedad y decimos en este caso vamos a bajarle más aquí entonces acá decimos a ver usando la fórmula ¿no? la longitud de la tangente común que sería M ¿no? esa será igual al doble ¿no? de de la raíz cuadrada del producto de los radios en este caso sería R por R así ¿listos? entonces el M N vale cuatro y cuatro será igual al doble de la raíz cuadrada de R por R bien resolviendo chicos esta esta expresión simple llegamos a decir que ¿no? el producto de R por R sería ¿cuántos jóvenes? cuatro ¿no? entonces y si ya se tiene esto entonces ahora ya podemos averiguar ¿no? el área el área del triángito sombreado que sería así ¿no? el área será igual acá reemplazamos esto ya es cuatro y abajo tenemos dos es una división elemental y por lo tanto el área de la región sombre A será dos dos unidades cuadradas bien chicos eso sería el número dos ¿correcto jóvenes? ¿alguien tiene una duda? acá por favor ¿alguna consulta? todo claro ya muy bien vamos rápidamente chicos a la tres en la número tres esta es la gráfica dice CM vale seis calcule el área de región triangular ACP empezamos con la pregunta le pide el área del triángulo ACP ese triángulo jóvenes viene a ser un triángulo obtusángulo fíjese obtuso ¿dónde? en P obtuso en P ¿de acuerdo? ya está entonces una forma práctica de hallar su área sería pues base por altura entre dos la base sería este diámetro de la semicircunferencia y la altura sería esto que ya está ¿no? esa es la altura de ahí está el ángulo alto sería base por altura entre dos entonces eso sería lo más práctico ¿no? y además acá nos dan un ángulo conocido que es de 45 grados gracias a ese triángulo podemos formar ahí un triángulo notable de 45 y 45 por ejemplo eso podemos hacer bien entonces vamos a empezar justamente por ahí entonces dice para poder hallar el área de ese triangulito vamos a realizar ¿no? este base por altura entre dos a ver vamos a acomodar mejor este angulito ya está entonces como ya está ya estaba 45 grados solo lo estoy acomodando acá 45 arriba por consecuencia también será 45 grados ¿cierto? le colocamos acá ya está 45 grados aquí también sería 45 grados es un triángulo rectángulo y sóceles notable a la vez ya sabemos que los catetos jóvenes son congruenos no si lo colocamos acá por ejemplo A aquí también sería catetos iguales ahora este A sería la altura del triángulo sombreado ya tengo su altura pero dice me falta su base la base jóvenes es AC a la base AC le colocamos B ¿se ve? a la base AC le colocamos B entonces S B sería desde A hasta C ya está entonces si nosotros queremos ya aplicar la fórmula del área para ese triangulito sombreado diríamos así ¿no? el área será igual a decir al semiproducto de la base por la altura ¿no? la base es B colocas acá entonces B la altura es A y esto será entre dos base por altura entre dos así ¿ve? base por altura entre dos ya está pero dice me falta el producto de B y A vamos a eso ahora con el dato que faltaba dice que CM vale seis entonces en la gráfica trazamos chicos acá trazando la cordita de CM ¿no? traza la cuerda desde C hasta M ahí está es una cuerda ¿cuánto vale? dice seis colocamos el dato ahí entonces si este vale seis jóvenes en la gráfica jóvenes vamos a recordar una propiedad que se explicó en la clase anterior en relaciones métricas en el triángulo y el rectángulo había dos propiedades adicionales una de ellas está presente acá se trataba de lo siguiente ¿no? dice tenías una semicircunferencia en la semicircunferencia tenías una cuerda en este caso la cuerda CM tenías el diámetro el diámetro es de longitud B lo tenemos y además jóvenes tenemos la proyección ortogonal de la cuerda sobre el diámetro ahí viene la pregunta ¿no? ¿cuál es la proyección ortogonal de esa cuerda CM respecto al diámetro? la proyección ortogonal sería este segmento que vale A el segmento que vale A en este caso lo voy a colocar un segmento HC el segmento HC vale A ese viene a ser su proyección ortogonal jóvenes ya del lado que mide 6 respecto a la hipotenusa perdón respecto al diámetro entonces se tiene todo ¿qué decía el joven saca la propia? ¿qué decía el chico saca la propia? decía lo siguiente decía el cuadrado de esa cuerdita entonces sería 6 elevado al cuadrado el cuadrado de la cuerdita será igual será igual al producto de el diámetro que sería B multiplicado con la proyección ortogonal de 6 sobre B que sería A ya está entonces en este caso B por A sería 36 eso reemplazamos con eso rápidamente acá ¿no? entonces el área finalmente será igual a decir 36 entre 2 finalmente chicos diremos que la respuesta sería 18 el área de ese triángulo sería 18 unidades cuadradas eso chicos sería la solución para este ejercicio corto joven señorita ¿alguna pregunta de su parte? todo claro profe muy bien entonces acá marcamos y ya está a ver la número 4 chicos ¿tenemos algunos minutos todavía? creo que sí lo hacemos sí en la número 4 de los jóvenes dice esa es la gráfica dice si AB vale 4 acabo de colocar mira AB es 4 BC vale 6 ahí está 6 calcule el área de la región triangular ABD o sea el área que está sombreado identificamos que este triángulo sombreado jóvenes pues es un triángulo obtusángulo ¿cómo se sabe que es obtusángulo? ¿cómo compruebo que este es obtuso? en el triángulo acá hay un triangulito llamado ATB mira el triángulo ATB es un triángulo rectángulo en ese triángulo la película puede tener el ángulo exterior indicando interno más interno externo ese ángulo externo jóvenes es la suma de alfa más 90 entonces eso quiere decir que este ángulo en B sería alfa ¿no? más 90 allá entonces este angulito es un ángulo obtuso por lo tanto el triángulo ABC es un triángulo obtusángulo si es un triángulo obtusángulo jóvenes podemos aplicar la propiedad ¿no? para un triángulo obtusángulo que está así ¿no? sería sería la base mira sería la base y la altura jóvenes bueno para trazar la altura trazamos acá prolongamos la base y desde el verso supero trazamos la altura hacia dicha prolongación colocamos acá el ángulo recto entonces acá colocamos H ya está tienes la base tienes la altura ¿cuál es su área? base por altura entre dos eso queremos lograr acá si hacemos eso podemos tomar en cuenta que la base es 4 la base es 4 solamente faltaría ¿qué cosa? la altura te vas a sacar el vértice de trazas de la altura ahí está ¿ve? y acá le ponemos H y decimos esto nos falta averiguar solamente falta la altura y eso es todo ¿no? bien para esos chicos nos dan acá el dato dice que es una bisectriz mira AB es una bisectriz ALFA ALFA si es una bisectriz jóvenes en el triángulo ATB le completamos acá un angulito adicional llamado T para decir que ALFA más Z también da 90 haciendo espejito espejito hay que hacer la teta bien ya está teta jóvenes listos ahora el triángulo ADC recto en D también pasa lo mismo pasa lo mismo mira en ese triangulito rectángulo ADC recto en D mira si este es ALFA para que llegue a 190 ¿cuánto vale acá? acá falta T porque ALFA más Z pues me da H90 consecuencia el triángulo BCD es isósceles ahí está ángulos iguales lados iguales lo dices acá ¿no? allá si tiene lados iguales entonces triángulo isósceles y acá viene la consecuencia ¿no? al ser el triángulo BCD un triángulo isósceles eso quiere decir que esta altura la altura la altura que se trazó llamada altura le ponemos a ver DH mira la altura DH jóvenes viene a ser también una mediana una bicicletriz una mediana de todo es jóvenes gracias a triángulo isósceles como BC dice que vale 6 entonces como H ahora es es punto medio gracias a ser mediana entonces él será 3 y él será 3 y hasta jóvenes ahora vamos a analizar el triángulo ADC en el triángulo ADC es un triángulo un rectángulo este ya tiene trazado su altura es la altura DH fíjate que para aplicar relaciones métricas en el triángulo rectángulo lo que se requiere es un triángulo rectángulo y que esté trazado su altura desde el ángulo rectángulo y en este caso lo tenemos todo es un triángulo rectángulo que está trazado con su altura la altura está dividiendo a la hipotenusa en dos segmentos en dos proyecciones ¿no? en dos proyecciones una proyección que vale 3 y una proyección que vale desde A hasta H ¿cuánto vale? vale 4 más 3 sería 7 hay dos proyecciones ¿ve? entonces hay una propiedad hay una relación métrica que dice lo siguiente dice así dice el cuadrado de la altura el cuadrado de la altura será igual al producto de las proyecciones a ver pero ¿dónde está la proyección? ya indicamos 3 este 3 es la proyección del cateto de C 3 proyección del cateto de C y bueno 4 más 3 que sería 7 sería la proyección no la proyección del cateto AD y eso vale 7 entonces en este caso sería H cuadrado será igual al producto de 3 por siguiente eso sería 21 raíz cuadrada de 21 como no tiene raíz exacta le dejas así con su raíz ahí está entonces si ya tengo la altura ya tengo la base del triángulo y ya se puede hallar el área de dicho triangulito acá vamos a colocar entonces así ¿no? decimos el área del triángulo será igual a decir 2 al semiproducto de primero la base la base es 4 por la altura la altura es H pero H ya lo tengo vale raíz cuadrada de 21 ¿no? y esto dice dividido entre 2 dividido entre 2 por lo tanto el área será igual a decir 2 raíz cuadrada de 21 chicos eso será la respuesta para nuestro ejercicio buscamos chicos acá la clave correspondiente marcamos la letra la D bien jóvenes entonces chicos eso sería todo el día de mañana vamos a continuar en nuestro horario correspondiente de acuerdo jóvenes gracias por su atención entonces a todos ustedes nos vemos chicos el día de mañana hasta mañana profesor correcto chicos correcto gracias Gracias. Gracias.